Hola, queridos amigos, se nos va el año, un año feo, un día muy bueno, un año, 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 un año a los que están y los que no están que los tenemos en el corazón y en la mente pensando en ellos, bueno yo les voy a dar o se me ocurrió mejor una idea, que más poner este día 24 a la noche, le decimos noche buena, porque no podemos que es el día del alma, algunos creen el alma y otros no lo creen, pero igualmente vamos a poner el día del alma, en el día del alma se regala, la idea es regalar un beso y con ruido, porque eso vendría a ser igual que en el brindis cuando chocamos las copas, no es cierto, y suena ese ruidito de salud, este ruidito es del amor, el día del alma, que más puedo decirles, a todos mis amigos, a toda mi familia un abrazo virtual por supuesto, a los que no están tan lejos, tengo muchos parientes en otros lados, y bueno, y trataré personalmente de mejorar, de ser más bueno que lo importante, y les voy a dejar un tema musical que dice hace muchos años, hace unos 25 años, basado en una letra del famoso y gran que ya no está con nosotros, el gran poeta Antonio Nela Castro, el poeta santeño, y no acaso me autorizó ponerle música, la canté, la presenté en pre-Cosquín de Santiago del Estero, ganó aquí esa canción, pero en Coquín Grande no se pudo cantar porque la tenía que hacer un cantor que haya ganado en ese rubro, yo no participaba en eso, participaba en la cancha del cine, así que se perdió, tengo entendido que Antonio Nela Castro era muy amigo de Mercedes Sosa, le había pasado el tema a Mercedes Sosa, y me superó contar un amigo, que allá en Río Gallegos, que fue actor Mercedes Sosa allá, lo cantó y dijo un santiagrino Martín Bunge, bueno, hace muchos años esto, 45, 40 años, 43 años, y bueno, y quedó, y quedó, nunca más se volvió a difundir, y esto, de corazón, se lo doy a todos ustedes, se llama, el tema en sí se llama Baguala para dormir un chango pobre, le puse una, en vez de Baguala le puse un ritmo de Guayno, y espero que les guste, de corazón, un abrazo, que tengan un feliz año, una feliz navidad, y que brindemos todos los que estamos, y brindemos también y recemos por los que no están, gracias. Duermas en mi chango, ay junita, ay juna, mirando al burrito, pa' estar en la luna, no pongas esos ojos de pena vacuna, su padre es su nombre, su madre es mujer, usted vino al mundo, que le vamos a hacer, los dos le juramos, que fue sin querer. Nunca se le ocurra, que lo han hecho adrede, pase lo que pase, quede lo que quede, no me de un nieto, la pido, si puedo. Yo sé que es muy lindo ser padre y abuelo, que su misma sabiduría, sangre le acaricia el pelo, pero un sueño vivo, un gateando en el suelo. Yo sé que es hermoso curarse los tajos, con las manos dulces de los propios gajos, pero es triste y duelen verlos en andar. Andar patapilas por los callejones, con el hambre al hombro muriendo de peones. Duérmase mi chango, duérmase mi prieta, duerma que ya duerme la luna y la hacienda, la luna y la hacienda, la luna y la hacienda.